Hola. Análisis a Rudy de la era de hielo 3, criatura la cual es difícil de saber de qué especie se trata, por el hecho de esos rasgos un tanto extraños fuera de lo común. En fin, empezamos fuerte. La especie que se representa en esta película es un Baryonyx Valkyrie, por lo tanto posee errores científicos más grandes que cualquier otra criatura que se analizó en el canal. El cráneo está fuera de los límites, ya que tiene un aspecto cocodriloide, pero en cuanto al animal real, el cráneo y hocico real era bajo, largo y estrecho, con la punta semirredonda, cosa que Rudy apenas posee. Carece de la crestita que poseía el real, pero lo único que tiene en esta zona es solo un osteodermo. El cuello es casi largo y medio delgado en este ejemplar. En el real, largo sí fue, pero no delgado. El real tenía un cuello en forma de S, cosa que Rudy puede hacerlo alarguirse. Esta bestia es capaz de rugir, sin embargo los dinosaurios no pueden rugir, nada más hacer un solido fuerte entre ave y reptil, pero esta característica era común para aquel entonces. Este diseño tiene tres hileras de osteodermos tipo cocodrilo en la espalda, y en cuanto al real, no poseía esta característica. En algunos casos, Rudy puede erguirse, postura imposible de realizar para un dinosaurio, pues si estuviese de ese modo, se rompería la espalda, el cuello y la cola, en sí rompiendo toda la columna vertebral. Los brazos son muy delgados, igualmente los dedos, sin embargo los del real estaban más robustos, con dedos y brazos nomadísimos. Además de que andan pronados, el real tenía manos que apuntaban hacia los costados, o manos opinadas y caídas. Hablando de dedos, en estos las garras no son muy grandes, en especial el del dedo principal, pues en este caso la tiene pequeña, mientras que al real la tenía bastante grande. No mal piensen. El cuerpo es delgado y al haber robusto, al igual que el T-Rex de la era de hielo 3, en las costillas, en la zona de las costillas es delgada, mientras que la barriga está robusta, por alguna extraña razón. Y en cuanto al real, tenía un cuerpo común y corriente de un terópodo, con forma ovalada. Por alguna razón este ejemplar es albino, o sea blanco. Las probabilidades de que haya habido dinosaurios albinos son nulas. Aunque existe un concept art en el cual se presenta a Rudy un poco más colorido, mismo el cual que puede dar una mejorita a Rudy. En cuanto a comportamientos, más tiene el papel de intimidante, ya que llega a arrastrar como antagonista, aparece como antagonista, parece antagonista y ruge como antagonista, haciéndole el depredador supremo de toda la película. Pero por desgracia, ese potencial fue arrebatado por una empujada. Esto puede arruinar infancia, sobre todo el tema de los dientes perdidos, Rudy perdió una causa de la comadreja, y esa zona quedó en casa. Este no sería el caso, los dinosaurios como Parionics perdían dientes con frecuencia, y para no quedarse sin ellos, les crecía uno nuevo, cada vez que perdían un diente. Y la forma de los dientes de Rudy no son similares al real, él los tiene en forma de cocodrilo, mientras que el real tenía dientes aserrados. Por último, este Parionics tiene un tamaño descomunal, siendo aún más grande que cualquier otra bestia, pero el real era aún más pequeño, con casi 2 metros de altura, casi del mismo tamaño que un mamut. ¡VIVIMOS ENGAÑADOS BROTHERS! Y bueno, gracias por quedarte hasta aquí, hasta la próxima, chao. Este Parionics ya fue analizado por Dinoviñetas Jask.